Si no conoces su pasado, no puedes sentir orgullo genuino. Si eres mexicano, aquí te presento algunos datos que seguramente desconocías del México Tenochtitlán, el corazón del único mundo. La ciudad que hoy se encuentra bajo los cimientos de la Ciudad de México, la ciudad que fue la más grande de su tiempo, y tal vez la más majestuosa que la humanidad haya construido. En 1519, justo en la cúspide de su desarrollo, se estima que vivían en Tenochtitlán entre 80.000 y 300.000 habitantes, solo en los límites de la ciudad. Fue la primera ciudad del mundo que garantizó para su población una educación gratuita, obligatoria y universal. Y aunque es cierto que existía una división entre la educación para la nobleza y la educación para el común del pueblo, es de admirarse que su sistema educativo no permitiera dejar sin oficio o profesión a ningún niño o joven. Tenochtitlán siempre fue de color blanco. Los edificios, las calzadas, las casas, los canales y los templos eran de ese color, debido a que eran aplanadas con cara. Y es por ello que al verla de lejos, los españoles tuvieran la falsa impresión de estar admirando una ciudad de plata pura. Su atención por favor. Esta es Tercera Llamada. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Seguramente ya os dijeron cuál es mi interés en vuestra persona. La cúspide eclesiástica me dio la honrosa comisión de entrevistaros. Su ilustrísima dice a saber lo que fue a mi gente. Eso también me ha sido explicado. Su ilustrísima dice a saber lo que fue a mi vida. Lo que fue los años. En la gavilla de los años. Antes que se le ocurriera a su rey venir a liberarnos con sus crucíferos y sus ballesteros de nuestra esclavitud. A lo que según ustedes nos habían llevado nuestras costumbres bárbaras. Eso es cierto. Entonces lo que me pide está lejos de ser fácil. Es más fácil de lo que imagináis. Si comenzáis desde el principio. ¡Claro que no es fácil! ¡Ay! ¿Cómo le digo? Mire. Es que mi mujer está bien vieja y bien enferma. Y no puedo dejarla solo. ¡No me conviene! De modo que en agradecimiento por haberme invitado. Si quiere mañana vengo y me voy. ¡Espero! No tan rápido. Y no os preocupéis por vuestra mujer. Que Dios la cuidará. Él sabe que tienes una misión muy importante para la iglesia. Y mandará un ángel para que cuide de vuestra esposa. ¿Un ángel me manda a Dios? ¡Uy! ¡Gracias, su ilustrísima! ¡Muchas gracias! Como usted ya lo ha hecho notar, no tengo permiso de irme cuando me dé la gana. Quedo a su servicio, su ilustrísima. ¡Ay! Y disculpe si le digo, su ilustrísima, más veces en este breve culoque. No os preocupéis. Por mí puedes seguirme diciendo, su ilustrísima. ¡Tá bueno! Pero, ¿por qué no comenzáis contándonos algo de tu vida? ¿Y qué querés escuchar? Pues no sé, algo sobre vuestra infancia. ¿Qué querés saber? ¿Cómo nuestra vida ha sido medida? ¡Mamá mía ha sido larga! ¡Le voy a contar! ¡A ver, güero, quita aquí! ¡No morí de un niño, como le pasan a muchos de nuestros hispariates. ¡No morí en ningún campo de batalla o en las guerras floridas! ¡No morí de ser comido por los dioses! ¡Esa terrible enfermedad que ustedes les llaman lepra! ¡No morí por ninguna de esas enfermedades que ustedes trajeron en sus barcos y por la cual miles y miles desaparecieron! ¡Yo he sobrevivido a uno de los dioses que sirvían eternos! ¡He sobrevivido a más de una gavilla en su tinta negra! ¿Continúa entonces? ¡Había un esplendor de lanzas! ¡Uh! ¡Un esplendor de lanzas! Así comenzaba un anciano de Shaltokan a contar sus historias. ¡Mmm! ¡Y batallas! Yo lo único que puedo hacer es meterme en el tiempo y contar sólo lo que pasó. ¡Sin mentiras! ¡Sin falsidad! ¡Beso en la tierra! ¡Eso quiere decir! ¡Lo juro! ¡Oh, qué! ¡Nexa! ¡Oh, como dicen ustedes! ¡Era así una vez! ¡Oh, que sí! ¡Oh, que sí! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo, ya quería que llegara la hora de ir la noche de boda. ¡Vámonos, véngase y vente, güero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!